Este fin de semana, después de 12 días presentando síntomas relacionados al COVID-19, el opositor Hermis Morales falleció dejando un vacío en muchos de sus amigos y compañeros de lucha, dijo la excarcelada política Olesia Muñoz, quien acompañó a don Hermis en reuniones y viajes a raíz de las protestas de abril del 2018. Él me envió un audio donde él me decía, pues, pedía a Irlanda Jerez, porque él tuvo unos enlaces muy amistosos con Irlanda, donde le pidió ayuda a Irlanda y que ella decidiera, pues, qué hacer con la vida de él, porque él no tenía los medios para pagar un buen hospital y si él iba a un hospital público, era lógico que no lo iban a atender o más rápido lo iban a matar. Asistí al hospital militar y le dijeron que era un simple virus, lo regresaron a su casa, luego lo metieron a su médico. Cuando Irlanda quiso sacarlo para trasladarlo al Vivian Pela, pues, ya fue imposible. Claro, en conjunto con su esposa, porque la esposa estaba allí, pero creo que también los amigos somos para apoyar en momentos difíciles a la familia. Vos sabés que económicamente creo que ahorita nadie está bien, pues. Pero lamentablemente, pues, todos también tuvimos la esperanza que él me iba a recuperar, pero no. 12 días estuvo entubado y, pues, la madrugada de ayer, domingo, él fallece y lo enterraron al mediodía. Ustedes saben, pues, las circunstancias del país. Y, pues, quiero decirle al pueblo nicaragüense de que él fue un gran luchador por la causa de la libertad de todos los nicaragüenses, no desde el 18 de abril, desde mucho más antes. Olesia recuerda a don Hermis Morales como un luchador férreo en busca de cambios en Nicaragua. Bueno, yo lo que recuerdo de don Hermis es que él tuvo una gran trayectoria de lucha. En su momento fue simpatizante del Frente Sandinista, pero cuando él miró que las cosas iban por otro rumbo, pues, él no le gustó y comenzó a luchar, pues, por ver una patria libre de régimen. Y, pues, él siempre se identificó con el sector de las MIPIMES. Actualmente él era el coordinador nacional de las MIPIMES de toda Nicaragua. Y luego, pues, eso lo asume él una vez que Irlanda Jerez sale del país y quedando de Irlanda como presidente honorario de las MIPIMES a nivel nacional. Él fue un gran hombre que trabajó duramente en lo que fue las panificadoras. Siempre estuvo asesorando a todas las panaderías para que salieran un poco de la tribulación en que se encontraban. O sea, ya no tenían materia prima. Cómo ahorrar en medio de la crisis que estábamos viviendo. Y anduvo, pues, asesorando un sinnúmero de panadería. Siempre lo hizo, pues, con todos sus panaderos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.